Bueno, saludo a Iayes. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás vos? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. ¿Qué decís, Gustavo? ¿Bien? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Se escucha la naturaleza de fondo. Muy bien, Gustavo. Los pájaros, qué lindo. Bueno, gracias por atendernos en este momento. Bueno, contamos un poquito. Una vez, charlando con vos hace muchos años, me decían en un programa, dice, Eduardo, si vos al pibe le decís, usted llegue a las 7 de la mañana y llega a 7 y 5 y te voy a amonestar y no lo amonesté, y después llega a 7 y 10 y te voy a amonestar y no lo amonesté, el pibe llega a cualquier hora porque no le estoy marcando límite. ¿Eso ha mejorado o empeoró con los años? Ese tipo de no conducta y no límites. No, yo te diría ha empeorado porque además hemos buscado justificaciones ideológicas para no hacerlo. O sea, a esta altura no lo hacemos y estamos convencidos de que no lo hacemos. Entonces, para los pibes esto tiene problemas serios. O sea, los pibes han perdido su relación con la escuela cotidiana, la escuela deja de obligarlos y básicamente lo que hacemos es perder pibes y perder aprendizaje. Ahora, fíjate vos, pasan los años, digamos, desde la educación nuestra a la educación de hoy y la verdad que no hay autoridad porque hay una porción de docentes, no digo todos, que tampoco la exigen, se ponen al nivel de los pibes y vos no sos igual que un chico. El contenido, si va, va y si no también, y pandemia de por medio y otras cosas, militancia, ideología, etcétera. Bueno, el pibe que pase acá no repite nadie, nivelamos hacia abajo, Gustavo. Sí, sí, y la verdad que los pibes no nos lo agradecen, ¿no? O sea, los pibes lo que necesitan es básicamente unos límites claros que les permitan crecer en la vida y aprender para desarrollarse. Y yo te diría que la escuela ha perdido bastante de eso, salvo algunas instituciones, existe esta idea de me acomodo a la realidad del chico. Y la verdad que es al revés. El chico se tiene que acomodar a una realidad que vos le estás planteando con unas exigencias que vos le estás planteando y las que tiene que lograr. Entonces, la verdad es que los pibes están perjudicados en Argentina, menos terminan la escuela y por otro lado, menos aprenden, ¿no? Entonces, lo real es que hacia adelante es más difícil seguir. Porque la vida te acomoda a la larga. Cuando esos chicos vayan a trabajar, se tienen que adaptar sí o sí a la regla de quien lo contrató. Y la verdad que la empresa lo necesita. Entonces, lo que te dice es, mirá, yo necesito esto. O sea, si vos no lo sabes, no lo sabés. Entonces, yo creo que el problema es que estamos teniendo más pibes afuera del sistema y más pibes que manejan menos los saberes que la sociedad necesita para que se desarrolle, ¿no? Bueno, el problema obviamente no es del alumno, obviamente no es del jovencito. ¿Qué pasa con ese mundo docente, con ese mundo de la educación? ¿Qué ocurrió? Militancia, educación militante, etcétera. ¿Qué ocurrió, Gustavo? Yo creo que nos pasó muchas de las cosas que le pasó a esta sociedad. De entender los problemas de todo el mundo y no entender que la sociedad se destruía por esa vía, digamos. Entonces, yo tengo la sensación que hay que volver a la idea de hay que exigirle a los chicos, hay que demandarles resultados, porque eso es ayudarlos a vivir. Eso es darles caminos para desarrollarse en la vida. Y tengo la sensación que menos pibes lo están logrando porque menos pibes está ahí en la escuela y de los que están en la escuela menos lo logran. Entonces, cuando uno mira pruebas internacionales, Argentina solía ser en América Latina el primero o el segundo país. hoy está del medio para atrás. Está bien, todo eso lo sé, pero mi pregunta es, ¿qué piensa? ¿Cuál es el objetivo de ese mundo docente y de la educación argentina? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué quieren llegar? A ver, la idea era que los pibes aprendieran y se sintieran bien en la escuela. Sí. Yo creo que hemos perdido en la primera. Los pibes no están aprendiendo, probablemente se están sintiendo un poquito mejor, aunque se sienten menos cuidados, digamos. Yo tengo la sensación de que el mundo docente está bastante frustrado que este año con los cortes ha aprendido algo más. Me parece que las suspensiones de clase se han puesto a los docentes con la idea de que tenemos que hacer algo con los pibes porque los pibes se nos están cayendo. Uno ve las evaluaciones de esta semana y Argentina en América Latina está entre los últimos países. Que a vos no te sorprendió. A ver, no nos sorprendió nada. A mí, ¿por qué iba a ser distinto? Sí, porque la verdad es que históricamente estábamos entre los primeros. Bueno, bueno, pero hace ¿cuántos años de atrás? Muchos. Sí, hace seis, siete años. La pregunta es qué nos pasó y qué les pasó a los pibes que dejamos de exigirles, dejamos de demandarles y empezaron a tener peores resultados. Y básicamente tenemos que hacer algo para cambiar, que es probablemente tener menos materia pero exigirles mucho más. De matemática y de lengua necesitan saber mucho más para desempeñarse en este mundo y para servirle a la Argentina también, ¿no? Para servirle en términos de desarrollo de conocimientos que repercutan en la sociedad. Gustavo, ¿la educación pública o la educación privada en la Argentina? ¿Cuál es mejor? Porque esto es una pregunta antipática pero hay que hacérsela también. Yo te diría, la educación privada hay un grupo grande que está buscando objetivos propios. O sea, que está intentando responderle a padres que demandan mucha más exigencia. La educación pública depende de las provincias. Hay provincias que están exigiendo más y están logrando algún resultado. Yo ayer estaba en el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires y la verdad que es un ministerio que medianamente se está planteando objetivos, se está planteando mejorar. Pero tenés provincias que están muy caídas. O sea, que han respondido mucho a esta idea de escuchemos a los chicos, escuchemos sus necesidades, atendamos sus necesidades. La verdad que los pibes necesitan otra cosa que no es atender las necesidades. Y ahora, ya que metimos el dedo en la llaga, ¿no? Si tenés que comparar Ciudad de Buenos Aires con Provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa? ¿Hay una brecha o están en niveles parecidos? No, me parece que la Ciudad de Buenos Aires está peleándola más, está logrando mejor resultados. Y la provincia está como más quedada, ¿no? O sea, necesita ponerle presión mucho más a todo el mundo y necesita exigirle más. Yo tengo una sensación que hay sectores en la zona norte, de escuelas privadas, en la zona sur, lo mismo, que más o menos logran seguir resultados. O sea, cuando vos pedís exigir más, empecemos por el docente. O sea, que vaya y que haga el trabajo que corresponde. Y sus directivos, o sea, de arriba hacia abajo. O sea, más trabajo, si no el pibe dice, si no viene mi maestra, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me van a exigir a mí? De arriba hacia abajo, el ejemplo, ¿no? Yo tengo la sensación que hoy los maestros quieren, o sea, que lo que tenemos que armar es un esquema para que puedan. Y yo tengo la sensación que los pibes necesitan mucha más presión de arriba. Porque eso los ayuda, porque eso les da objetivos, porque eso les permite caminar con algún futuro, ¿no? Si no, me parece que están muy perdidos. Ahora, cuando vos decís docente, decís todo, porque, a ver, vos lo conocés mejor que nadie, Gustavo. Hay una gran porción de docente militante que bloquea aquel que, digo, para ser justos, con aquellos que de vocación, quieren trabajar, se preocupan, se ocupan, etcétera. ¿Ganan los primeros? No, yo creo que ganan los segundos. Los primeros se escuchan más. Pero hay 60, 65% de los docentes que quieren trabajar, que quieren resultados, que quieren objetivos, y que hay que dárselos, hay que darles la herramienta para poder trabajar. Es cierto que no es como hace 40 años, que probablemente es más a escala de la escuela, es con objetivos, es con evaluación, a escala de cada escuela, ¿no? Sí, sí. Pero los pibes están necesitando eso en la provincia de Buenos Aires y en otras zonas del país. Gustavo, como especialista, ¿qué explicación le encontrás vos a la disminución en el presupuesto del año que viene del 6,2% en educación? A ver, me da la sensación que la Argentina se cayó mucho e intenta levantar. Es más fácil levantar por el lado del presupuesto que levantar por el lado de los aprendizajes. Yo te diría, el presupuesto va a ayudar, pero después nos tenemos que poner el sistema educativo adentro a ver cómo hacemos rendir ese 6,2% en términos de resultados. ¿Cómo logramos que los pibes aprendan más? Pero lo reducen, lo van a reducir, no aumentar. Sí, yo creo que 6,2% es bien suficiente si hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Y me parece que lo que está haciendo falta es ponerle la presión a los pibes que necesitan, cumplir con los resultados y básicamente premiar a los que hacen las cosas. Me parece que hay docentes que están trabajando mejor y retienen más premios. Gracias, Gustavo. Fuerte abrazo. Gracias por recibirnos. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Buen día. Gracias. Yo insisto con esto, chicos. Cuando hablo de militante, hablo del militante que milita con los pibes de 16 años. Claramente, saben bien lo que están haciendo. Uno. Dos. A la escuela vas a estudiar, viejo.